La Catedral de San Isidro del General está lista y Jorge Alex Ortiz cuenta las horas para que llegue un día muy esperado para él y su familia, cuando este sábado sea ordenado como presbítero. Es una emoción súper grande, de hecho cuesta conciliar el sueño, pienso que así le debe pasar a todas las personas que toman decisiones importantes en sus vidas, pues es una gran alegría después de 14 años de proceso, 8 años en el seminario, 3 años en parroquias, un año haciendo un proceso antes de entrar al seminario y todos estos años han sido tiempo de gracia de Dios, que Dios me ha permitido poder vivir, poder experimentar, por eso agradezco mucho a los padres formadores del seminario, a mi familia y a todas las personas que siempre rezan por las vocaciones. Un esfuerzo de 14 años será recompensado este 19 de diciembre para el oriundo de la zona de Los Santos y que tiene 39 años. Han sido 14 años realmente donde el señor, y me quedo con una imagen que me dijo un padre cuando yo empezaba el seminario, que el padre decía que eso es como tomar un bloque de mármol y que lo tome un escultor y empieza a quitarle pedazos y pedazos y pedazos, y de momento no se ve la forma, pero al final queda una obra de arte. Pues no es que el sacerdote sea una obra de arte, pero sí recibe muchísima formación y toda esta formación hace que uno cambie, cambie su forma de pensar, cambie sus sentimientos. No es que se hace uno otra persona, sino que modela su corazón con el de Cristo, buen pastor, y eso lo prepara uno para una misión tan grande como esta. Los familiares de Ortiz viven el momento con felicidad, en especial la madre de Jorge Alex, que estará presente en esta ordenación. Bueno, mi familia está muy contenta, especialmente mi mamá, mi papá y mis hermanos. Nosotros somos oriundos de la zona de Los Santos, de una comunidad que se llama Llano Bonito del Naón Cortés, pertenece a la parroquia de San Pablo, pero mi familia desde hace unos años vive en Heredia, en la ciudad de Heredia, y bueno, mi mamá está súper contenta, ilusionada. Ella ha esperado esto conmigo desde el principio. Mi mamá siempre me ha apoyado, desde que yo inicié con esto, mi mamá siempre me ha apoyado. Ya han sido 14 años largos, donde ella ha esperado con paciencia que Dios vaya haciendo la obra en mí, y ahora ella se siente súper feliz. Bueno, aunque estamos en medio de una pandemia, mi mamá la cuidamos mucho, pero mañana ella va a venir con todos los cuidados a poder disfrutar de esta ordenación, porque ella jamás se perdería algo así, ¿verdad? Porque lo está deseando hace muchos años, igual que yo. Los mensajes de amigos y compañeros también aparecen previo a esta gran celebración. Hoy le dicen a uno que ya está listo, que ya casi. Ayer me llamó un nuevo preditro de San José, el padre Yagne, me llamó para felicitarme y darme ánimo. También otros hermanos de Grupo de Vida, de aquí de las diócesis. No, realmente es un momento donde uno siente el cariño de la gente. Es muchísima la gente que a uno le habla, le escribe, lo llama, te dicen estamos orando por vos, y eso realmente motiva muchísimo. Y bueno, realmente es una vocación que uno espera con tanto anhelo. Que ya poder estar a las puertas de la misma produce mucha emoción y mucha alegría en el corazón. Jorge Alex tiene claro que su ordenación quedará para la historia. Además se me va a olvidar, primero porque voy a salir en la foto de la ordenación con la mascarilla, y eso va a ser recuerdo perenne de que, ¿y usted por qué tiene esa mascarilla? Oye, para que me ordené en tiempo de pandemia, y eso no se va a olvidar. Pero ha sido un año complicado, le decía yo a la gente, que el año 2020, año difícil, sí, pero depende a quien se lo pregunte, porque si a mí me lo preguntan, yo digo que es uno de los años más hermosos que han existido, o que existen. Si no es más hermoso, porque es el año que voy a ordenar sacerdote. Entonces eso depende del enfoque que cada persona tenga. Ha sido un año difícil, pero también ha enseñado a la gente a tener más confianza en Dios, a alejarse un poco de las cosas del mundo, que por lo general siempre nos atraen y nos generan estrés y tristeza cuando perdemos un poco lo que el mundo nos ofrece, sea el dinero, el poder, el placer, tantas cosas. Y hemos tenido que replegarnos y recordar que Dios es la piedra angular, que Dios es la fuente de la vida, no solamente de un sacerdote, sino de todas las personas que tenemos y debemos tener a Dios como lo más importante en nuestros corazones. Esta ordenación será en la Catedral de San Isidro del General este sábado 19 de diciembre desde las 10 de la mañana.